No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Para serte sincero, yo sé que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres toda mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel, mi croca que te regaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen, en la piel te he hecho Tanto baby, para qué te dices, y tú solo dices que quieres más, que mate la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces, estamos solitos de eso, mate la dulce Pegándote bien en todo, baby, para que tú creces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, quiero ser a toda mi vida Tienes tanto que te pienso y ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah, baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!